Hoy 13.30, hay reunión de labor parlamentaria en el Congreso preparándose para la sesión que solicitó la oposición para las 15, sesión que le preocupa al Gobierno donde se van a debatir dos temas de los que venimos hablando últimamente. Uno, la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia y otro, tratar específicamente uno de esos decretos de necesidad de urgencia el que pretende modificar, o de hecho ya modificó las condiciones para renegociar la deuda externa en dólares. Y acá son diferentes las urgencias, el Gobierno, lo contábamos ayer, confía en demorar el tratamiento de cómo se reglamentan los DNU en el Congreso, eso podría quedar eventualmente para la agenda parlamentaria del próximo año, lo contaba ayer Damián, pero sí le preocupa mucho al Gobierno porque es más urgente, es un plan que el Ministro de Economía ya tiene en carpeta, el decreto que limitaría, es decir, el rechazo al decreto que lo faculta para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso. Y acá hay que tener en cuenta una contradicción, ese decreto fue posible y por eso ayer se hablaba y por eso hay una edición respecto de los superpoderes de Caputo, ese decreto es posible o es eventualmente legal porque está enmarcado en los superpoderes que la ley de bases le otorgó al presidente Javier Milei, con lo cual tenés una contradicción porque cuando se pidió la facultad de poder avanzar sin pasar por el Congreso en cuestiones de administración financiera, claramente uno de los puntos era este y el Congreso lo concedió y ahora rechazar este decreto, bueno, para el Ministerio de Economía, más allá de la contradicción, es sin duda una dificultad grande por los vencimientos muy grandes que hay de deuda el año que viene y el gobierno quiere prorratear, quiere postergar en el tiempo, incluso pagando un poco más de tasa que es lo que no se permitiría. Necesita hoy, no para la ley de los DNU, que necesita la mayoría absoluta, la mitad más uno del total de los miembros, o sea, 129 votos, lo mismo que hace falta para conseguir quórum, pero para los DNU con la mayoría simple le alcanza. Y los números los tiene, porque de hecho sumando los de Unión por la Patria, los de Encuentro Federal y los del grupito de los radicales disidentes le alcanza, a eso también se podrían sumar algunos diputados, por ejemplo, de la coalición cívica y de la izquierda, con lo cual los votos los tiene garantizados. Pero la discusión que está habiendo el Congreso es ¿con quién quedás pegado? Claro. Si con el gobierno de mi ley o con el kirchnerismo o con la estrategia directa de Cristina Fernández de Kirchner. Así que ahí el gobierno está tratando de lograr una cuña con los gobernadores, incluso los gobernadores del PJ que no acompañan la estrategia de que Cristina sea la presidenta del Partido Justicialista, y ni que hablar de los cinco gobernadores de la Unión Cívica Radical que están con el bloque que conduce Rodrigo de Loredo. El problema son los otros. Sin duda y particularmente con un detalle para nada menor, en ambos casos, tanto en el decreto que modifica la ley de administración financiera como ni hablar respecto de cómo se reglamentaron los DNU hasta acá, todos los presidentes, incluso el que se acaba de ir, incluso en el caso de la deuda hasta hace menos de un año, esas cosas se le fueron otorgadas al Poder Ejecutivo, con lo cual habla de, bueno, cierto aprovechamiento claramente de la debilidad parlamentaria que tiene el presidente Javier Millay. Son, de todas formas, las reglas del juego, son las reglas de la democracia. Absolutamente, y hablando de cambio de posiciones, los que hoy van a cambiar una posición histórica que ha tenido con relación, por ejemplo, a la ley que regula los DNU, es el PRO, que en esta discusión sobre con quién estar, si con el gobierno o con Cristina Fernández, no lo duda, y el PRO ayer en una reunión de la mesa ejecutiva del partido que conduce Mauricio Macri decidió que van a acompañar la gobernabilidad, a sostener las instituciones, ese es el argumento, y no votar con el kirchnerismo de la reunión, entre otros participaron a ser la diputada María Eugenia Vidal, el jefe de la bancada del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y también el gobernador de Chubut, Nacho Torres, que integran la mesa ejecutiva del PRO. Vamos a acompañar al gobierno, si hay quórum, no vamos a dar quórum, pero si eventualmente hubiera quórum en la sesión, vamos a acompañar la posición del gobierno. No vamos a acompañar en ninguno de los dos temas que la oposición está pidiendo, el kirchnerismo, para debilitar al gobierno. Entendemos que hay que cambiarla, por eso nosotros proponíamos que se cambie, pero a partir de diciembre del 25, después de otra elección, donde el gobierno tenga una fortaleza, esto es sacarle gobernabilidad al gobierno en algo que utilizaban todos los gobiernos que tenían mayoría parlamentaria. Desde ya hay cuestiones que son indiscutibles, sostenimiento del equilibrio fiscal, pero hay algunas partidas que consideramos que también hay que contemplar y en algunos días con el presidente de nuestro bloque y de distintos bloques vamos a estar avanzando seguramente en lo que va a ser un consenso mayoritario. Es importante que haya un presupuesto, es importante que se debata y es importante que las provincias tengan un rol en esa discusión. Ahí Torres sumó otra discusión. Sumó, abrió un paréntesis, abrió un punto y aparte, pero lo explicaba bien ritondo respecto de la posición del PRO con cómo reglamentar los DNU. El PRO acompaña el cambio, no lo acompaña en este momento porque dice que hasta que no cambie la composición del Congreso, porque hay que explicar esto, ¿no? Este cambio ahora de cómo reglamentar los DNU deja al gobierno a tiro del Senado, donde tiene una clara mayoría, kirchnerista, con lo cual tendría serias dificultades para poder pasar cualquier DNU, claro. De urgencia. Entonces, ahí apunta ritondo de después de diciembre de 2025, cuando haya cambiado la composición, el año que viene, ya sabemos, hay elecciones, con lo cual esa es la postura. Este era el comunicado que ha sido emitida, de hecho, la Mesa Nacional del PRO explicando su posición y, de hecho, diciendo explícitamente vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año, no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana, por hoy, por supuesto, no queremos, no daremos quórum y en el caso de que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo, es el argumento del partido que lidera Mauricio Macri. En ese punto, precisamente, está hoy la negociación del gobierno y la principal apuesta del gobierno ya ni siquiera es a juntar los votos porque es realmente muy complicado, sino simplemente a tratar de que no se sienten en las bancas y que el proyecto, que la sesión no logre quórum así por lo menos no se avanza en el tratamiento.